La Cuerpo Cobarde Yo traigo una pega, que yo me la guarde ¿Qué te pasa musa? Musa, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa musa? Musa, ¿qué te pasa? Entre cruza y laza, entre laza y cruza Entre cruza y laza, entre laza y cruza La Cuerpo Cobarde, todo se menea Yo traigo una pega, que yo me la guarde La Cuerpo Cobarde, todo se menea Yo traigo una pega, que yo me la guarde ¿Qué fue que te dijo, que yo no venía? ¿Qué fue que te dijo, que yo no venía? Porque no tenía un sendero fijo Porque no tenía un sendero fijo La Cuerpo Cobarde, todo se menea Debe divertirse con su compañero La Cuerpo Cobarde, todo se menea La Cuerpo Cobarde, todo se menea La Cuerpo Cobarde, todo se menea Yo traigo una pega, que yo me la guarde La Cuerpo Cobarde, todo se menea Yo traigo una pega, que yo me la guarde La Cuerpo Cobarde, todo se menea La Cuerpo Cobarde, todo se menea Yo traigo una pega, que yo me la guarde La Cuerpo Cobarde, todo se menea Gracias por ver el video.